Bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo. Recordad que vas a tener cotiquitos de oro a lo largo del vídeo que van a ir saliendo en pantalla. Y piensa cómo conseguir Gingrati gracias a la página. Muy sencillo, caja gratis. Bueno, cajas diarias. Entramos, le damos a abrir y nos dará todo esto que estamos viendo aquí, alguna de estas opciones. Pero para poder acceder a esta pedazo de reward, de recompensa, tenéis que tener Keydrop en el nombre de Steam y una de estas fotitos también en vuestro perfil de Steam. Le damos a abrir, no soy un robot, se abre y, bueno, a mí no porque no tengo esto puesto, ¿vale? Pero si lo tenéis puesto, os abrirá. Después, vamos a ir aquí al apartado oro gratis. Vais a ir aquí y tenéis diferentes misiones para hacer y demás. Hacéis todas y os dan un dineral, la verdad, os da para abrir dos, tres cajitas. Y luego en códigos de oro, ponéis los códigos de oro que van a ir saliendo en pantalla como este que sale ahora, ¡pam! Increíble. Le vais a no soy un robot, le vas a recoger y te llevas orito totalmente gratis. Vamos a ir ahora al área de oro para saber qué hacemos con ese área de oro. Como bien he dicho, abrimos cajas y, bueno, estas son las cajitas, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Básicamente es esto, muy sencillo. Disfrutar con el vídeo y recordar coger los códigos de oro y, sobre todo, depositar con mi codiquito para participar en el sorteazo del cuchillo. Así que, nada, vamos ya con las cajitas. Hasta ahora. Ojo, dato muy importante para todos vosotros aquí en este grupito de Discord, en el mío, el cual tendréis abajo en la descripción. Ojo, echad un vistazo a este vídeo también. Tendréis códigos de oro, ¿vale? Cada 2x3, cada día hay códigos de oro nuevos y hay que entrar todos, ni que sea para eso, para conseguir estos códigos de oro extra. Y así, pues, mapeáis el contenido, chicos. Vamos con el vídeo. Bueno, chavales, pues aquí estamos en el nuevo vídeo abriendo cajitas. Voy a abrir unas pocas, ¿vale? Voy a intentar farmear lo que viene siendo puntitos de evento. El evento está bastante bien. Hay algunas cajas que son mejor que otras. Tenéis un vídeo anterior a este, en el que abro todas las cajas para que vayáis y le echéis un vistazo y digáis, vale, es cual, tiene razón. Esta caja mejor que esta, tal, 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 tal. Voy a abrir un poquito. Gasto 25, me quedo con 25 todavía. Vamos a abrir unas cuantas y luego nos vamos a ir a abrir una cajita que me gusta mucho, que se llama Serpent. Venga, más o menos me quedo igual todo el rato. Esta caja me mola, ¿eh? Mi misión de este vídeo, realmente, yo creo que va a ser intentar irme con Profit. Porque últimamente estoy liándola mucho, estoy aquí abriendo cajas como un enfermito. Y no me estoy yendo con Profit. Y la idea es irse con Profit. Esta es la caja que yo digo, la caja Serpent. O sea, está súper, súper guapa, de verdad, me encanta. Y, bueno, imagino que se habrá hecho el tutorial de todo cómo conseguir oro y demás. Así que voy a darle ya. Primera que abrimos. La Vulcan es buena. La Empre no sé cuánto puede valer. Me ha dado en mal estado. Esta era muy buena, ¿eh? Mirad la diferencia, 214 a 33. Vamos a darle una más. Bueno, voy a darle todas, realmente. Voy a darle todas. Ojo, esta puede ser buena. Aunque la por siquiera mejor. Creo que está en Field Este. En Field Este no, por favor. Y el Este 56 pavos. Oye, si me lo hubiera dado. Claro, es que si me la diera en buen estado, la verdad es que me estaría hinchando de dinerito, ¿eh? Pero bueno, voy a darle para abrir una más. Pero la vendo, ¿eh? La vendo y abro dos. Ahí está. Ahí vamos. La Vulcan, dámela en buen estado, por favor. 200 pavitos. Sí, dámela, dámela, dámela. No. Ningún buen. Madre mía. Madre mía. La suerte que estoy teniendo. Vale, vamos a abrir una más. Vamos. Esta es basura, ¿eh? Bueno, tenemos 30 pavos para abrir una que otra. Vamos a ver que abro. 30 exactos. ¿Hay de 10? ¿Hay 3 de 10 o así? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a abrir 3 Hive. Bueno, incluso 4 me da. No, no. Voy a abrir 3 Hive a ver qué tal. Ahí se me da algo tochito. ¡Ay, cuidado! Bueno, más o menos nos queda igual. Tenemos 640. Vamos a abrir la de 5. El varón. Y luego abrimos una de 1. Esa me da de puntitos. Debería darme puntitos que me gusten. Vale, vamos a abrir esta. ¡Pim! Está con mucho, ¿eh? No está bien del todo. Vale, vamos a abrir Rasca y ganas. Gano. A ver. Ojo. Vale. Está bien. Puede ser un dolarito 40 o así. ¿Cómo estamos? No, luego lo vemos. ¡Ah! ¡Ah! Vaya su velito, ¿eh? Vaya su velazo con esa skin. Vamos aquí. 8, 8, 5. Le damos. A ver que me sale algo donde un dolar y pico. Estaría muy bien por estos puntos. 5 pavos con 885 puntos. Bueno, bueno, bueno. Esto está de puta madre. Esto está muy bien. Vale, voy a abrir. Me la juego. Aquí me toca algo gordo. Si no puedo. A ver que me da... Dame algo bueno, ¿no? No. Para, 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 para. No te creo, ¿eh? No te creo. Está saliendo increíble esto, ¿eh? Vale. Creo que tengo para abrir alguna más. Hemos perdido en algunas cajas. En otras hemos ganado. Cuidado, cuidado. Pues ahí no viene la jugada hoy, ¿eh? Bueno, al final aquí toca comer pito en algún momento. Vale. Vamos a ir aquí y tenemos un total de 268. Uf. La verdad perdemos, ¿eh? La verdad perdemos. Teníamos 340. Tenemos que intentar llegar a más de 340. Vamos a intentarlo. Todo esto. Todo lo que me deje seleccionar lo gradeamos. Un por dos. Vamos. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Por eso seguimos con esto. 40. Hay que llegar a 80 ahora, ¿eh? Ojo. Ahora ganar es lo top, lo óptimo. Vamos al ataque. Estamos bien. Estamos bien. Cuidado, ¿eh? Uf. 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 Nos podemos oír contentos o jugárnosla a la liadiña, ¿eh? La liadiña, ¿eh? Una más, por favor. Sí. Me voy con Profit. Me voy con Profit. Después. Después de sufrir en streamings. Después de sufrir en vídeos. Nos vamos con Profitillo. Míralo. Míralo. Ay, pero es muy poco Profitillo, ¿eh? Es muy poco Profitillo. Yo no he metido un upgrade más gordo, marido o más. Estoy dudando de si hacer algo un upgrade o no más. Ah. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, chavales. Hasta aquí el vídeo. Muchas gracias, de verdad. Contento por reconciliarme con la página. Y espero que hayáis disfrutado de los códigos que han ido saliendo a lo largo del vídeo. Vídeo no muy largo, las cosas como son. Y habéis tenido muchos códigos. O sea que, eh, qué maravilla. Así que, nada, ya sabéis. Recordad depositar en la página, de acuerdo con mi código, para participar en el sorteazo que tendréis abajo en el comentario fijado. Sorteazo de un cuchillazo de 200 pavos para todos los que depositan con mi código. Increíble. Así que, nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao. Chao.